Impacto australiano Algunos temerarios disfrutan al combinar parapentismo con surf, un deporte conocido como kitesurfing. Un deportista experto generalmente trata de mantenerse en aguas abiertas, pero este kitesurfer australiano no hace tal cosa. Oh no, eso sonó realmente mal. Voy a ir sobre esas rocas y será genial. Cuando ves las rocas acercándose, ¿no deberías alejarte en lugar de ir al agua y caer en picadas sobre las rocas? Yo lo haría, pero obviamente este tipo no. Sí, yo chocaría contra las rocas. Este kitesurfer terrestre escapó con apenas unas heridas superficiales. Se golpeó muy duro, aterrizó con el hombro y salió como diciendo, ¡estoy bien! ¿Seguro estás bien? Claro, amigo. Tienes un lindo raspón allí. Tuviste suerte, amigo. Las vi y dije, diablos. Necesitas un casco. Oh, tienes un pequeño raspón allí. ¿Un raspón? Tiene el hombro dislocado. Si te raspas en el océano, eres un idiota. Y cuando no lo ve en la cámara, él hace, ¡me duele!